Marín Marín, abrime la puerta que vengo borracho Marín, a ti por favor Tú no me abres esa puerta, por favor Voy a pensar que no tienes corazón Seguiré tomando hasta el amanecer Si tú no me abres esa puerta moriré Yo mi vida desde que te conocí Tus ojos verdes, nunca doyé sin ti Perdi el cariño más sincero, el de mi madre Hoy solo tengo el alcohol dentro de mí Marín, abrime la puerta Marín, abrime la puerta que vengo borracho Marín, abrime la puerta Marín, abrime la puerta que vengo borracho Marín, abrí por favor Tú no me abres esa puerta, por favor Voy a pensar que no tienes corazón Seguiré tomando hasta el amanecer Si tú no me abres esa puerta moriré Yo mi vida desde que te conocí Tus ojos verdes, enrujados, no existí Perdi el cariño más sincero, el de mi madre Hoy solo tengo el alcohol dentro de mí Marín, abrime la puerta que vengo borracho Marín, abrime la puerta Marín, abrime la puerta que vengo borracho Marín, abrí por favor